MAM, maestría en gestión estratégica de proyectos de arquitectura, abre un universo de posibilidades para los profesionales vinculados con el medio ambiente construido como lo son arquitectos, diseñadores, administradores o ingenieros. MAM es una maestría pensada para aquellos profesionales con visión de liderazgo que buscan herramientas para convertirse en estrategas de la gestión de proyectos. MAM es una comunidad colaborativa de profesionales que no se limita al tiempo que dura el programa. Es un espacio que ofrece asesoría de expertos en múltiples disciplinas para encontrar las mejores soluciones desde diferentes perspectivas. MAM ofrece un programa flexible que le permite a los estudiantes formarse sin desaprender sus compromisos profesionales y familiares. Su modalidad Blender es un escenario de interacción activo que da valor a las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales, tanto en las metodologías de enseñanza como en el desarrollo de habilidades de planeación y de gestión de proyectos. MAM es el escenario donde transformar y redefinir el papel de los profesionales vinculados con el medio ambiente construido.